Hace muchos años yo escribí un poema llamado Romance Bíblico, que dice, cuando hablamos de romance, no creas que es romance y sentimentaloide, no, 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 ese es un estilo de literatura, siempre tengo que decir eso, porque cada vez que escribo eso, no es que es una romance al padre, o romance al joven, o romance a una joven, no, romance es el estilo. Amo la Biblia completa y lo digo desde adentro, esta palabra es de Dios y sigo su mandamiento, y se divide en dos partes, viejo y nuevo testamento, cuando me habla el libro, eleva mis pensamientos, que ni sé si piso tierra o camino por los cielos, me encuentro con Abraham, veo a Moisés y a Pedro, voces de gloria y triunfo, de penas y sufrimientos, este libro está vivo, al mundo le voy diciendo, es el ancla de esperanza y una voz en el silencio, que de mí se lleven todo, pero con la Biblia quedo, como mi amado Jesús no será el pan lo primero, al enfrentar la tentación que vivo en este desierto, firme estoy en la tormenta y excluyo el desconcierto, crítica bíblica llega, profundos conocimientos que me parcela mi Biblia, yo no los tengo por cierto, dejen que sea Dios quien hable y habrá entendimiento, porque mi Dios está vivo y me guía por el sendero, pues la mente es corrupta y el corazón traicionero, así me veo en la Biblia, porque ella es un espejo, es espada de dos filos, es martillo y es fuego, por eso amo mi Biblia y así lo voy repitiendo, que de mí se lleven todo, pero con la Biblia quedo, con esta palabra vivo, sin esta palabra muero.